Recordando cosas pasadas Encontré guardado un pañuelo Compañero del desconsuelo De lágrimas derramadas Ese pañuelo que me diste Estaba muy bien perfumado Deliciosamente bordado Que siempre conservaré Si fuera aquel pañuelo a contar Las alegrías de nuestro ayer Cual flores neñas fue aquel querer Que no pudo ser triste el recordar Tú me entregaste pleno a tu amor Y yo mi vida toda te di Porque es que tanto después sufrí Porque en el vertigo te has de dolor Hoy solo me quedan nostalgias De aquel cariño ambicionado Y ese pañuelito bordado Que siempre besé con ansias Por eso es que lo he conservado Eternamente en mi existencia Porque significa la esencia de lo que nunca murió Si fuera aquel pañuelo a contar Las alegrías de nuestro ayer Cual flores neñas fue aquel querer Que no pudo ser triste el recordar Tú me entregaste pleno a tu amor Y yo mi vida toda te di Porque es que tanto después sufrí Porque en el vertigo te has de dolor Que no pudo ser triste el recordar Soy misionero Soy misionero nací en la selva Junto al aroma del naranjal Donde la tierra es colorada Cual bellas flores que da el ceibal Quizá refleja todo el martirio De nuestra raza en su color Allí los cerros de azul nimbados Dan al paisaje más esplendor Cuando en el cielo Reina el lucero El maje amargo Fuerzas me das Y muy temprano Feliz me largo Por los senderos Del hierbo a tal En los yerbales que están cerquita Del bello pueblo de Concepción Cumplo contento con mi trabajo Soy tarifero de profesión Después del rudo trabajo diario Me voy rumbeando al Tacuara Donde en su rancho Donde en su rancho Una guainita Ansiosa espera A verme llegar El aliciente De su cariño Y el de mis padres Me hace feliz Soy misionero Y hoy orgulloso Canta su tierra De guaraní Y el de mis padres Lamento del corazón que no se puede evitar Porque recuerda mi amor y a la que no supo amar Yo por haberla querido sufro penas infinitas Donde estará aquel amor que ya no acude a la cita A Dios dijo y me dejó, hoy su voz es un recuerdo De mi lado se alejó y de tristeza me pierdo Y veo como un reflejo de dichas y de alegría Que hermosa fue la ilusión que acaricié aquellos días Lamento del corazón que me causaron tus ojos Hoy ya no tengo el calor de tus dulces labios rojos Los besos que por quererlos con ansias los disfrutaba Vivirán en el recuerdo con mi pena eternizada A Dios dijo y me dejó, hoy su voz es un recuerdo De mi lado se alejó y de tristeza me pierdo Y veo como un reflejo de dichas y de alegría Que hermosa fue la ilusión que acaricié aquellos días Que hermosa fue la ilusión que acaricié aquellos días Cuántos recuerdos se renuevan cariñosos Al contemplarte pueblo mío tan hermoso Hoy vuelvo a verte y a través de la añoranza Se me reflejan los caminos de la infancia Deja que te cante como te cantaba Compasión ardiente de lejana juventud Para que la novia que yo quise tanto Desde el cielo escuche mi canción de amor azul En Goya tuve mis amores y alegría Y de la luna mi guitarra se hizo amiga Como olvidarte si al compás de tu recuerdo Veo a mi madre retornar como en un sueño Y añoro tu cielo y tus alboradas Y las serenatas tan sentidas del hacer Por eso quisiera en noche estreñada Darte con la vida lo mejor de mi querer Escucha este canto Mi madre querida Hoy pongo mi vida En esta canción Porque eres tan buena Porque eres tan santa Mi alma te canta Plena de emoción Si vieras que triste Lejos de tu lado Oh cuándo he soñado Estar junto a ti Decirte que lejos De ti sufro tanto Y hoy vuelvo a aquel tiempo Pasado a vivir Que Dios te bendiga Oh madre querida Lo pido con todo El querer profundo Igual que a todas Las madres del mundo Porque ellas no dieron La luz con amor No Evocó el pasado, mis horas felices Llenas de alegría y también de amor Ahora estoy solo, mis días son tristes Solo me acompaña este gran dolor Yo sé que a la ingrata no le importa nada Este sufrimiento por tanta crueldad Ella es dichosa por otros amada Mientras yo agonizo en mi soledad Yo igual no la culpo, más bien la bendigo Por las horas bellas que ayer me brindó Seguirla queriendo será mi destino Y a él me resigno sin odio y rencor Tan solo suplico al Dios bondadoso Que en recompensa por su ingratitud Cuando para siempre cierre yo los ojos Me alumbren los suyos por última luz ¡Suscríbete al canal! Nacido en los quebrachales, soy chaqueño y no lo niego Correntina es la sangre, que en mis venas yo la llevo Es por eso que yo canto, con el alma corriente Con el corazón al chaco, nostalgias de un hijo ausente Dos provincias, dos amores, son el chaco y corrientes Con los versos que le ofrendo, va mi canto dulcemente Los recuerdos más sinceros, en mis trovas voy dejando Y a mis dos cunas queridas, yo siempre le iré cantando Mis dos provincias queridas Quiera Dios que nuevamente, pueda volver a tus lares Es por eso que yo canto, con el alma corriente Con el corazón al chaco, nostalgias de un hijo ausente Dos provincias, dos amores, son el chaco y corrientes Con los versos que le ofrendo, va mi canto dulcemente Los recuerdos más sinceros, en mis trovas voy dejando Y a mis dos cunas queridas, yo siempre le iré cantando No, 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 me compte Bien, ahora, vamos al chaco, nostalgias de un chaco, misterioso Eso se sabe muy divertido, si no es así, ya scheduling culpades Elhar vaso lo mostrando, ¿no hay con ella, datasets ¡Gracias! 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 Ruego a Dios de que esa duda, te sacarás dulce bien, y con la dicha más pura, soñemos en un edén, y en un mundo de ternuras, te juro te adoraré, es en vano tu amargura, si yo nunca te engañé. Ven juntito a mí que aquí entre los dos dichosos seremos Soñando feliz con onda pasión nuestro amor eterno Y con frenesí y con febril dulzor lo cultivaremos Y en aquel jardín llenos de ilusión nos arruñaremos Al llegar la primavera, morenita de mi sueño Juntaré los pensamientos y azucenas de ilusión Formaré una corona de flores imaginarias Para coronarte un día la reina de mi pasión Porque tú eres tan bella, mi sultana idolatrada Siempre vistes vaporosa, mujercita sin igual Tus colores con la brisa dan fulgores de horizonte Y al mirarte uno confunde a una imagen en un rosal Tus mejillas de amacola le quitó a los durazneros La belleza de sus flores con que se suelen vestir Y tus labios de grana se extrajeron de la brisa La dulzura que acaricia tu boquita al sonreír Cuántas veces he soñado que te estrechaban mis brazos Y con locura besaba tus dulces labios de miel Y oía de tu boquita que me decías sonriente Te juro que eternamente te seré constante y fiel Con cuanta nostalgia evocó las sombras De la tardecita lejana de abril Que junto contigo pasamos otra hora Felices idilios de amor juvenil Bajo de aquel cielo mi hermosa doncella No era más bella la luz ni la flor Las aulas los astros Mi dicha envidiaba Y yo te llamaba El sol de mi amor La brisa y el sol besaban mi cien Yo era tu dios y tu eras mi bien Me he sido al vaivén de un raro sopor Mi nido de amor fue todo un edén La flor del pensil al aire pobló De aroma sutil que nos embriagó Y hebrío murió mi amor juvenil Cuando se apagó la tarde de abril Si quiso el destino Cruel despiadado Tronchar nuestra dicha Romper nuestra unión Busquemos la calma Dejando el pasado Matemos las penas Con otra ilusión Las sombras compulsas De tardes calladas Visiones pasadas De pena y dolor Hoy cruzan llevando Tal vez apenadas A otras regiones Mi amor y tu amor La brisa y el sol besaban mi cien Yo era tu dios y tu eras mi bien Me he sido al vaivén de un raro sopor Mi nido de amor fue todo un edén La flor del pensil al aire pobló De aroma sutil que nos embriagó Y hebrío murió mi amor juvenil Cuando se apagó la tarde de abril Mi amor De notificaciones De no a la tarde de abril De no a la tarde de abril Que se apagó la tarde de abril Cuando se apagó la tarde de abril Gracias por ver el video.